Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube ¿Cómo estamos familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien Espero que estéis pasando una muy buena semana, tanto si trabajáis, como si estudiáis, como si estáis de vacaciones, lo que sea Espero que todo os vaya genial y que estéis felices y estéis pasando una buena semana Y hoy os quiero traer un vídeo que hice hace unos meses en mi canal, hace bastante tiempo, yo creo que igual un año o así Y es el vídeo de preguntas y respuestas sobre mi enfermedad del Crohn Entonces vi que ese vídeo tiene bastante interés, ya que os interesa porque son preguntas que normalmente me hacéis sobre la enfermedad Entonces he querido como actualizarlo, renovar un poquito estas preguntas, poner, bueno, eso, alguna, igual hay alguna que se repite o es parecida Pero es lo que me soléis preguntar, entonces eso, lo he actualizado un poquito y he querido volver a hacer otro preguntas y respuestas sobre la enfermedad He recopilado las que más o menos se repiten o, bueno, se repiten bastante, me lo preguntáis mucho Y eso he cogido como las más preguntadas Y os he querido, pues eso, poder daros una respuesta a estas preguntas que yo normalmente en los comentarios que me escribís yo os contesto Pero bueno, así por si a alguien le apetece ver este vídeo y, oye, pues aparece aquí y lo descubre o busca sobre el tema Y quiere saber sobre esta enfermedad o, bueno, a ver, es para la enfermedad de Crohn Pero también puede englobar un poquito, pues, las enfermedades inflamatorias intestinales en general Pero bueno, me centro más en la enfermedad de Crohn, ya que es la que yo tengo Os dejo por aquí arriba también el enlace a este vídeo que os he comentado, el que hice hace un añito sobre esto Sobre preguntas y respuestas también Por si le queréis echar un ojo, pues os lo dejo por aquí porque, bueno, salen, pues eso, distintas preguntas Y también está muy interesante Así que nada, sin más dilación, dentro vídeo Primero de todo, antes de empezar con estas preguntas y respuestas Quiero definir qué es esta enfermedad, ¿no? La enfermedad de Crohn, a ver, que yo supongo que si llegas a este vídeo es porque ya sabes qué es Porque tú la, porque te la han diagnosticado o cualquier cosa Pero bueno, yo igualmente, por poner un poco en situación este vídeo Quiero explicar un poquito eso, qué es esta enfermedad, en qué consiste Muy, muy rápidamente La enfermedad de Crohn es una enfermedad, es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal Y, bueno, es una enfermedad que se basa, pues, en eso, en la inflamación del tubo digestivo, ¿no? De todo el tracto digestivo Es una enfermedad crónica y, bueno, puede, bueno, puede afectar a todo el intestino Pero normalmente, pues suele afectar a la parte del intestino delgado Normalmente Pero puede afectar desde la boca hasta el ano Se caracteriza por periodos de activación de la enfermedad Que son como denominados los brotes, lo llamamos así Y también de inactividad, que es cuando estamos en remisión Que es cuando no tenemos ningún síntoma de la enfermedad Después de esta definición y ya de poneros un poco en situación Y de saber qué es esta enfermedad Ya empezamos con las preguntas y respuestas que me habéis ido haciendo ¿Qué síntomas son los más habituales en esta enfermedad? Bien, los síntomas más comunes son diarreas, dolor abdominal Con dolor abdominal me refiero, pues eso, como cólicos, ¿no? Como si fuera, bueno, pues eso, punzadas en el intestino Unos cólicos Fiebre, cansancio, ¿no? Fatiga, estar, pues, muy cansado Sentirte muy cansado Las aftas en la boca Llagas También disminución del apetito Y con ello, pues, pérdida de peso Ya que al sentirte mal y al dolerte Pues tampoco te apetece comer Porque muchas veces también se produce la estenosis Que es cuando el intestino se estrecha Entonces cada vez que comes Te duele horrores la barriga Te duele el intestino Entonces, claro, no quieres ni comer Y eso conlleva la pérdida de peso Y a veces también la presencia de sangre en las heces No suele ser tampoco muy común Porque eso también es como más común en la enfermedad de colitis Sulcerosa Pero bueno, también pueden haber casos de Crohn Que también vean sangre o mucosidad en las heces Estos son los síntomas más comunes Puede haber bastantes más Dolores de cabeza Dolor de articulaciones Pero bueno, he dicho como los más comunes Más generales de esta enfermedad La tercera pregunta va muy... Bueno, es casi la misma que lo que acabo de responder Que es ¿Cómo puedo saber si tengo esta enfermedad? ¿Cómo sé si yo tengo Crohn? Es fijarte en estos síntomas Si tú tienes varios síntomas de estos Igual solo tienes diarrea Pero claro, eso debes mirártelo Ya que, a ver, no es normal Entonces puede que no sea Crohn Pero puede que tengas alguna patología intestinal Entonces siempre, siempre, siempre Es mejor ir a un especialista Siempre Es lo que te digo Puedes tener... Normalmente si tienes Crohn Depende del grado también Pero sueles tener varias Varios síntomas a la vez Yo por ejemplo En mi caso pues tuve diarreas Tuve dolor abdominal Dolor en articulaciones Por ejemplo una temporada También tuve eritema nodoso Que es... Bueno, es una alteración en la piel Es como... Es una bolita como de grasa Que te sale debajo Y bueno, es eso Son como... Pues eso, como nódulos así de grasa Y eso también Está relacionado con esta enfermedad Porque es como... Sí, es que claro Está todo relacionado con el sistema inmune Entonces, bueno Tiene que ver Pero ya me refiero a eso Aunque tengáis solo un síntoma Si veis que es muy repetido O es eso No se va Tú puedes tener diarrea Claro que puedes tener diarrea Puedes tener una gastroenteritis Puede ser que algo te haya sentado mal Puede que yo que sé Del cambio de tempo estés un poco O por ejemplo En las mujeres la menstruación Puede que vayas más suelta Vale Si se pasa No hay ningún problema Y vuelves a tu... A hacer heces normales Pero claro Si eso se prolonga con el tiempo No se te va Te encuentras mal Si es una diarrea diaria No es normal Entonces eso hay que mirarlo Aunque solo sea diarrea Hay que mirarlo He puesto este ejemplo Pero bueno Ya os digo Normalmente sueles tener Varios a la vez La cuarta pregunta es ¿Cómo se detecta esta enfermedad? ¿Cómo detectan Que yo tengo esa enfermedad? Pues bien El especialista Los digestivos Lo que suelen... Bueno La prueba más común Que se hace Es la colonoscopia Con esa prueba Es con la que mejor Se diagnostica esta enfermedad Con esta prueba Ven exactamente Si tú Tienes esa enfermedad o no Porque en la colonoscopia Ven si hay úlceras en el estómago Hay perdón En el intestino Se ve claramente ¿Qué más? A mí por ejemplo Me hicieron colonoscopia También me hicieron análisis de sangre Que ven si hay unos valores alterados Y también resonancia magnética Con la resonancia magnética Con contraste También ven Las partes del intestino Si están inflamadas Si no Estas son las Tres pruebas Digamos Más comunes A la hora de diagnosticar Esta enfermedad Quinta pregunta es ¿Cómo sé si tengo un brote? Si estoy en brote Bueno Esto ya Yo creo que No hay duda de ello O sea Cuando empiezas a tener síntomas Eso Diarreas Dolores abdominales Fiebre Que también es síntoma De infección De inflamación También por ejemplo Diarrea nocturna Que tengas muchas diarreas Aunque no comas nada Pérdida de peso Lo mismo Es que va muy relacionado Con los Bueno Es que son los síntomas Realmente De cuando tienes un brote Cuando la enfermedad Está activa Tienes esos síntomas Entonces es cuando Cuando realmente Ves que ahí pasa algo ¿No? Y eso Simplemente Fijaros Fijaros en esos síntomas A ver Un brote puede durar De dos A cuatro semanas Por ejemplo Aproximadamente Claro Hay brotes más leves Y hay brotes Más graves Hay brotes que igual Los puedes pasar en tu casa Pero claro Como pues Igual con tu medicación O con algo extra Que te Que especialista te dé O comiendo un poquito Diferente Un poquito Astringente Por ejemplo Por las diarreas Pero luego hay otros brotes Más fuertes Que precisan hospitalización ¿No? Pues eso Estar ingresado en el hospital Que te hagan pruebas Igual necesitas Suero Porque estás deshidratado Claro Yo que sé Es que hay diferentes tipos De Y grados de Crohn Puedes incluso Hasta llegar a Llevar una bolsa Pero bueno Ya os digo Estos son Es que claro Hay miles de casos Y grados de Crohn Entonces bueno Estos más o menos Estos son más o menos Los síntomas Que hay que tener en cuenta Hay que estar en alerta A la hora de decir Ostras Puede Puede que sea eso Pues así puedo saber Más o menos Si estoy en brote La sexta pregunta es ¿Qué puedo comer Con esta enfermedad? Esto ya Bueno Esto me lo preguntáis Pero Muchísimo Vamos Yo veo Que la verdad Es que hay mucha desinformación Sobre este tema La gente va muy perdida En el tema alimentación Y estas enfermedades Ya en general La gente Está muy desinformada Sobre la alimentación Saludable en general Pero Me choca Porque Cuando hablamos De estas enfermedades Es que es una enfermedad Inflamatoria intestinal Ya solo de Por lógica Es que Aparte me hace gracia Porque los mismos médicos Te lo comentan No, no Tú come de todo Come lo que te apetezca Si ves que te sienta mal No lo comas Pero puedes comer de todo A ver Vamos a ver Ya solo por Ya por lógica Es una enfermedad Del intestino Una enfermedad Inflamatoria del intestino Todo lo que tú comas Todo lo que entre por la boca Y vaya hacia el intestino Lo va a inflamar Entonces es eso Ya por lógica A ver Tienes que cuidar mucho Lo que tú Introduces en el intestino Todo lo que tú comas Va a parar ahí Entonces Hay que tener cuidado Porque hay muchos alimentos Que pueden inflamar muchísimo Bueno Más que alimentos Productos ultraprocesados Que pueden Inflamar Ese intestino Todos inflaman Todos los alimentos inflaman Pero Hay unos Que inflaman mucho Otros menos Entonces Ya es eso Ya es solo por lógica Pensarlo Hay que cuidar la alimentación No es yo como de todo Y ya está Que yo os digo una cosa Yo era la primera Que comía de todo O sea Pero por desinformación Porque realmente No sabía Yo Pues eso Me guiaba Y hacía lo que Mis digestivos Me decían Pero claro Ya luego Cuando me fui informando Del tema Y demás Que Bueno Si ya sois de este canal Sois familia Ya sabéis a que me refiero Pero si Si acabas de aparecer por aquí Te invito a que veas Otros vídeos míos Sobre esta enfermedad Sobre la alimentación saludable Como he llegado hasta aquí Como ha sido mi cambio Etcétera Te invito a que los veas Porque entenderás muchas cosas Sobre lo que estoy comentando ¿Qué puedo comer? Vamos a ver Cuando estamos en brote Es diferente Pero si tú estás en remisión Con una medicación Y bueno Estás bien Aunque tengas esta enfermedad Lo ideal Es comer lo más saludable posible Dejar ultraprocesados de lado Tanto azúcares Gluten Harinas refinadas Bollerías Productos con muchísimo azúcar O con azúcar Ya sean desde yogures Hasta zumos Hasta galletas Bueno Bueno Que ya sabéis que También eso es lo que hago Hoy en día Todo lleva azúcar Dejar de lado un poquito eso Refrescos Pues todo lo que Todo lo que conlleva Esta alimentación Que no es muy saludable Y centrarnos en Comer frutas y verduras Carnes Pescados Huevos Frutos Grasas saludables Frutos secos Aguacates Comer comida real Lo que es el alimento en sí No retocado No retocado Ni ultraprocesado Que es lo que nos daña El intestino Lo que daña nuestra salud Entonces bueno También Para no hacer muy largo Este vídeo Si no Si no habéis visto Mis vídeos anteriores Os invito a verlos Porque hablo mucho Sobre este tema Y cuelgo muchas compras saludables Para que más o menos Os guiéis Porque ya no hablo solo de Pues eso Claro Igual decís Ostras vale Y ahora que es Alimentos saludables Os he dado una pequeña pincelada Pero claro También existen Productos procesados Que son buenos procesados Entonces es un poco Si aún no te has Si aún no te has informado Sobre el tema O no estás muy metido en ello Es complicado al principio Entender las cosas Pero bueno Si te vas informando Leyendo y demás Que también tengo otro vídeo En el que explico Y os enseño libros Con los que yo he empezado En este tema Y me han ido genial También os invito a verlo Y ya os digo Lo digo porque es que Mi canal va sobre ello Y para que podáis Entender algunas cositas Pues os los recomiendo Porque os ayudará Os ayudará a organizar Y entender todo esto Y si Esa es la alimentación Que yo Os aconsejo En brote ya es diferente En brote tienes que hacer Algo un poco más astringente Tipo pues eso Arrocito Blanco Cosas a la plancha Igual Fruta al horno Como manzana al horno Infusiones así Digestivas Hacer una dieta Un poco más astringente Por el hecho De frenar las diarreas Pero bueno Nada más Y si no estáis en brote La alimentación Que os aconsejo Una buena alimentación saludable Muchas frutas y verduras Sobre todo de base Y eso Y dejar ultra procesados De lado por favor La séptima pregunta Es Es mortal Esta enfermedad Muchos me lo preguntáis La verdad Creo que preocupa bastante En sí La enfermedad de Crohn No es mortal La mayoría de personas Hacemos vida normal Activa Productiva Y feliz ¿No? Pero Claro Es lo que decimos Hay grados y grados De esta enfermedad No En sí No es mortal No te vas a morir Por Crohn Pero Sí que puede pasar Que de esta Esta enfermedad Derive A Otros problemas Más graves Puede agravarse Mucho esta enfermedad Dar otro tipo De problemas Entonces Pues sí Agravarse tanto Que sí Que pueda causar La muerte Pero no es muy común Ha pasado Sí Hay casos En los que ha pasado Pero no es Mortal en sí Como otra enfermedad Que diga Sí o sí Puedes morir No Es una enfermedad Que puedes hacer vida normal Tranquilamente Con tus Con tus baches Con tus etapas ¿No? Pero Pero sí Puedes hacer vida normal Me refiero a eso Que puede haber alguna complicación Que pueda agravarse Y entonces Sí en ese caso Podría pasar Pero no es lo habitual La octava pregunta Es ¿Cómo puedo mejorar Esta enfermedad Con productos naturales O Sin medicación Por ejemplo ¿No? Entonces Bueno Con productos naturales Yo diría Con probióticos Todo esto Siempre Hablado Y Y aconsejado Por una especialista Pero Sí Los probióticos Suelen ir muy bien Para pues eso Para recuperar La flora intestinal Glutamina Por ejemplo Que es También es Como para regenerar Ese 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 Luego También Además Aparte De De estas Cositas Tenemos El ejercicio Físico Cada uno En su nivel Cada uno En su grado Cada uno A su ritmo Cada uno Igual hay alguien Que se puede pegar Maratones corriendo Y hay gente Que simplemente Puede estirar O caminar Pues está bien Pero moverse Moverse El yoga El yoga Por ejemplo Va genial Yo practico yoga Y me va Estupendo Ya no solo A nivel físico Sino a nivel Mental y emocional Va muy bien Por lo menos En mi caso También otro punto Muy importante Es la relajación El descansar bien Y el dormir bien Es uno de los puntos También bastante importantes El descanso Un buen descanso Un sueño de calidad Eso es muy importante También para esta enfermedad Y sobre todo Eso El evitar el estrés El estrés Es súper perjudicial Es de lo más perjudicial En esta enfermedad El estar estresado Nervios Es La verdad Es que es muy perjudicial Entonces hay que evitar esto El ejercicio Ayuda mucho Bueno Pues hacer lo que nos guste Intentar relajarnos Leer Bueno Relajarnos Pues cada uno Se relaja a su manera ¿No? Puedo decir leer Pero a otra persona Le puede relajar Escuchar música Le puede relajar Irse a caminar Cocinar Lo que sea Entonces intentar Mantener eso El estrés a raya No tener estrés O al menos Si tenemos lo mínimo posible Intentar frenar eso Porque Porque Complica mucho Esta enfermedad El estrés Y bueno También igual Pues algunas infusiones Así digestivas Algunas hierbas Así Pero tipo infusión Porque si te gustan Las infusiones Pues bueno Si Puede ir también bien Más que nada Me refiero Porque como habéis preguntado Productos naturales Pues Pues si Pues eso Pues esto es lo que Más o menos yo En lo que os puedo ayudar Porque Siempre pensar que lo hago Desde mi experiencia Y mi opinión Entonces Yo digo Lo que a mi me ha funcionado Y lo que Bueno Lo que creo que puede servir Os puede servir La novena pregunta es Como desinflamo El intestino Que esto vendría También a ser Pues más o menos Parecido a Como puedo Tratar ese brote Cuando estoy en brote Que puedo hacer Pues lo mismo Hacer como una dieta Más o menos astringente Pero Eso Estando en brote Si estáis en remisión Estáis bien Pero Me refiero a Estáis bien Pero Tenemos que intentar No Llegar a inflamar Este intestino Para que no surja Ese brote Entonces Si estáis bien Para manteneros En remisión Lo que debemos hacer Es eso Lo mismo que os he comentado Antes Ejercicio físico Descanso Sueño de calidad Alimentación saludable Buenos alimentos Gestionar ese estrés Gestionar esos nervios Intentar estar En paz Digamos Intentar estar Lo más tranquilos posible Tener una buena salud Tanto psicológica Como emocional Es importantísimo Y si Eso serían Pues las claves Así más generales A la hora De De poder De intentar No llegar a inflamar Este intestino Dejar de lado Los ultraprocesados Totalmente Muy importante Y eso Es decir Llevar pues Una vida de calidad Unos buenos hábitos De vida Entonces en el caso De brote Pues volvería a ser Lo mismo Como de antes Ya os digo La dieta astringente Descanso Para ir desinflamando Este intestino Y la décima Y última pregunta Es Cómo sobrellevar Esta enfermedad En el ámbito Psicológico Y emocional Esta la verdad Es que también Me la preguntáis mucho Porque Si a ver Es una enfermedad Que afecta mucho Bueno Cualquier enfermedad Yo creo Desgraciadamente Si que Bueno Pues te acaba afectando Psicológicamente Es así Porque al estar Al estar mal Al ver Afectada tu salud Pues sí No es agradable Te sientes mal Estás triste Estás nervioso Estás estresado Tienes mil preocupaciones Cómo saldrá Qué me pasará Bueno De esto también hablo En otro vídeo Pero sí Para poder Sobrellevar esto De la mejor manera posible Digamos Yo creo que es pedir ayuda A una A una especialista Psicólogo Psicóloga Que nos puede ayudar Si son Especializados En estos temas Mejor Pero si no Cualquier psicólogo Yo creo que Es eso Nos puede ayudar A gestionar Todo 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 Este Este lío Que tengamos Todas las preocupaciones Nos ayudan A pues Nos dan herramientas Para poder Llevar De una manera Más tranquila Y de una manera Más positiva Toda Toda nuestra enfermedad Entonces yo creo que lo primero De lo primero es eso Intentar Buscar ayuda De un psicólogo Psicóloga Que nos pueda ayudar A gestionar esto Otra opción Que yo creo que a mí También me ha ayudado mucho Es eso Apoyarnos en nuestros familiares Y amigos Que bueno Ayudan Lógicamente Sentirte escuchado Sentirte Valorado Sentir pues eso Que te ayudan Te escuchan Y Y bueno Es eso Sentirte arropado Y que te den cariño Pues eso siempre ayuda Luego también Hay asociaciones Que os volveré a dejar Por aquí Apuntado Os dejo De España Porque es donde yo vivo También me he encontrado Muchísimos casos Me escriben mucha gente De Latinoamérica En los que Por desgracia Pues tienen el tema Este un poco apartado No es muy común No están muy informados Sobre estas enfermedades Entonces Sí que es verdad Que me escriben mucha gente Muy preocupada por eso Porque no encuentran información No saben qué hacer No saben Dónde buscar ayuda Entonces Pues bueno Yo os dejo estas asociaciones Por aquí De España Que igual también Podéis acceder a ellas Podéis probar A ver qué tal Y creo que os pueden servir De ayuda Y nada Os las dejo por aquí Una es ACCU España Y la otra es VAC V-A-C-C Vale Que Bueno Son asociaciones Que sirven para Tú poder preguntar Lo que tú necesites Tus dudas Tus preguntas Tus preocupaciones Puedes hablar con gente Que está en tu misma situación Puedes hablar con ellos Intercambiar experiencias Opiniones Preocupaciones Ellos te ayudan En lo que tú Necesites Tú preguntas lo que sea Y ellos te pueden ayudar Te guían Te Pues sobre todo eso Te dan ese apoyo Que tú necesitas En ese momento Y bueno Creo que puede ser interesante Para vosotros Os las dejo por aquí Así que eso También Eso es una buena ayuda Para sobrellevar Esta enfermedad Psicológica De manera psicológica Y emocional Practicar algún deporte Por ejemplo O yoga En mi caso Es lo que mejor Me ha servido Es lo que me ha servido En este caso Porque es eso Ya no es El ejercicio físico Que también es brutal Es A nivel físico Es una mejora increíble Pero Nivel psicológico Muy bien Muy bien El desconectar El poder Centrarte simplemente En hacer esa actividad Y centrarte en todo Lo que estás haciendo Sin que tu mente Piensa en otras cosas Que no debe pensar En ese momento El meditar Eso ayuda muchísimo Al estrés El yoga también Ya que va todo relacionado Ayuda mucho A sobrellevar este estrés A sobrellevar nervios A sobrellevar preocupaciones Intenta despejar tu mente Intenta Centrarte simplemente En el aquí En el ahora En lo que estás haciendo Y eso es genial Es Bueno La verdad es que yo Desde que lo descubrí Y lo practico Estoy encantada Entonces Eso a mí me ha ido genial Otra opción más Aquí estoy Por si me necesitáis Si necesitáis hablar Si necesitáis preguntar algo Podéis Poneros en contacto conmigo Ya sea por aquí Por YouTube O por mis redes sociales Que es Instagram Os lo dejo por aquí Para preguntarme cualquier cosita Cualquier cosa que os preocupe Me habláis mucho por Instagram También Así que yo Estoy a vuestra disposición Me tenéis a mí también Como apoyo Ya os lo digo Podéis contar conmigo Para lo que queráis Yo os ayudaré En todo lo que pueda Y pues sí Esto Esto ha sido El vídeo de hoy Esto han sido Las 10 preguntas Más preguntadas Las dudas Más preguntadas Que me habéis hecho Durante estos meses Espero que os haya servido Cualquier cosa Como ya sabéis Me la dejáis aquí en comentarios Deciros también Que ánimo Mucha fuerza Para la gente Que estéis pasando Por algún brote Por algún Bueno pues eso Que os acaben de diagnosticar La enfermedad Para adelante Siempre hacia adelante Que hay que tomarse las cosas De la manera más positiva posible Que de todo se sale Actitud Positividad Porque con eso Ganamos mucho Con eso ya tenemos Muchísimo ganado La cabeza La mente Y el cómo te tomes tú Las cosas Va a hacer que Que eso Que estés mejor o peor Una persona positiva Va a tener Muchas más posibilidades De De curarse Curarse por decirlo de alguna manera De estar mejor De mejorar En su enfermedad Que una persona Que Pesimista De una persona negativa Eso no ayuda Entonces yo lo entiendo Yo también he sido así Pero me he dado cuenta Ya después de años De esta enfermedad De que no sirve de nada Simplemente nos empeora Ser negativos Así que Hacia adelante Siempre mucha fuerza Hacia adelante Positividad Yo estoy aquí Ya os digo Si no Si no encontráis otra alternativa Pues yo también Os puedo ayudar En lo que sea Y nada más Espero que eso Que os ayude Muchísimo este vídeo Que yo creo que es Muy interesante Para eso Para poder resolver Todas estas preocupaciones Y dudas que tengáis Dejamos aquí el vídeo Que creo que ya Se está haciendo demasiado largo Y nos vemos Como siempre La semana que viene El próximo jueves A las 6 de la tarde Aquí en este canal El Mundo de Edrida Mil besos familia Os quiero Y nos vemos muy prontito Hasta la semana que viene Chao Chao